MÁRTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes o no en nuestros invitados. Nos acompañan Arturo Cabrera, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Hablamos sobre las reformas electorales que debe aprobar la Asamblea para las próximas elecciones 2021. Es la oportunidad para darle competencia al Tribunal Contencioso Electoral a fin de sancionar las infracciones electorales durante el proceso. Pero hay voluntad política en la Asamblea, lo conversamos. También estará Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Las transacciones en plataformas digitales de telefonía estarían sujetas a IVA y al impuesto de los consumos especiales ICE en el paquete tributario del nuevo proyecto urgente. Lo vamos a conversar. Y estará además Patricio Alarcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. La posición empresarial sobre el paquete tributario junto a la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, a la rebaja del impuesto a la salida de divisas, viene el impuesto a los dividendos y la contribución temporal al pago de la factura, correísta. Lo conversamos. El presidente de la Conalle, Jaime Vargas y varios integrantes de esta organización indígena obstaculizaron el paso de brigadas del plan estatal Toda una Vida a la comunidad indígena de Tigua en Cotopaxi. Así acusó el régimen al líder de la Conalle de amedrentar a los funcionarios e intentar retenerlos. Ocurrió este fin de semana en la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi. En las imágenes se observan a varios dirigentes de la comuna junto al presidente de la Conalle, Jaime Vargas, explicándoles a dos policías por qué no pueden ingresar las brigadas. Usted va a estar aquí, usted ya se dio, ¿cierto? El problema es que tiene caso contrario. ¿A qué persona? Usted sabe de que podemos, puede ver alguna reacción de la gente. Por eso le digo, amigo, ¿a qué persona podemos delegar aquí para que me apoye en rato de la salida? Que no había sido conveniente. ¿Tiene que salir? Por eso, pero el rato que salga es que no las autoridades. Según el gobierno, las brigadas que ofrecen atención de salud, créditos y otros beneficios fueron amedrentadas e incluso amenazadas con ser retenidas. El gobierno se pronunció este lunes. Nos topamos con que el señor Jaime Vargas estaba tratando de impedir la entrada. De la manera más cortés se le dijo que nuestra tarea es una tarea evidentemente humana y social y que no se trataba absolutamente de un tema político. El señor Vargas nunca pide permiso para ir a Quito y estamos en un país en donde se establece la libre movilidad. Creo que el señor Vargas tiene que ubicarse. La Conalle a través de un comunicado señaló que la presencia del presidente de esta organización antigua coincidió con las misiones del gobierno y que en ningún momento se retuvo, impidió o amenazó ya que ni siquiera se tuvo contacto con miembros de tal brigada. La expresidenta del movimiento indígena de Cotopaxi y exasambleísta de Pachacuti, Lourdes Tibán, cuestionó a la dirigencia indígena. Ni Nebodo, ni Correa, ni Lenin, ni cualquier otro gobierno, ni la Conalle podemos prohibir la libre circulación en el país. Nadie. Para la abogada penalista Paulina Araujo, la actuación de Vargas y los dirigentes indígenas atenta al derecho constitucional de transitar libremente por el territorio nacional. ¿Por qué ahora transitar libremente por nuestro territorio deba suponer que tengamos que pedir una autorización especial? Está desconociendo y de una manera tosca y flagrante nuestra normativa base, que es la Constitución. Los incidentes en Tigua ocurrieron 15 días después de la amenaza que hiciera el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, al vicepresidente Otto Sonnenholzner, responsable de la ejecución de los proyectos de asistencia social del gobierno, con aplicarle la denominada justicia indígena si visita sus territorios. La actualidad. Los protagonistas. El análisis y la información. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buen día a todos. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la justicia electoral creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi para que el Consejo Nacional Electoral no sea como el Tribunal Supremo Electoral de la Partidocracia, juez y parte. Lamentablemente fue castrado con competencias ornamentales mientras el CNE fue investido como dueño de la cancha electoral al servicio del Estado candidato. Las reformas electorales son una oportunidad, oportunidad para que el TCE deje de ser un adorno. Está con nosotros Arturo Cabrera, presidente del TCE. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un placer estar aquí. El informe del asambleísta ponente Jimena Peña, ¿qué incluye de las sugerencias del Tribunal Contencioso Electoral que según la Constitución el Tribunal Contencioso puede presentar? Por cuestiones de tiempo en la transmisión solo me voy a referir a los temas que interesan y que fueron presentados por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuáles son esos temas, digamos? La justicia electoral no ha sido un juguete, no será un juguete, no se prestará para maniobra alguna, porque afortunadamente los jueces no respondemos a intereses de carácter político y los jueces no nos vamos a convertir en operadores políticos tampoco. Lo que el Tribunal Contencioso Electoral ha pretendido desde el inicio de las reformas es articular un proyecto que le permita a la función electoral hacer su trabajo con las herramientas adecuadas. En el caso específico de la función electoral a través del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ¿cuáles son las competencias asesoradoras que debe tener el TSE para que sus fallos dejen de ser post-mortem, por ejemplo? Eminentemente necesitamos un procedimiento contencioso electoral con jerarquía de ley. Durante estos 10 años hemos venido trabajando en función de un reglamento que lamentablemente reproduce las carencias, las falencias, las contradicciones y los vacíos del Código de la Democracia. No podemos seguir administrando justicia sin garantizar los principios de inmediación, de contrastación de la prueba de tutela judicial efectiva. Y la práctica de esa prueba tiene que hacerse en función de las garantías constitucionales. Sanciones en tiempo real, ¿cómo se logran? ¿También debería el TSE actuar de oficio? ¿En qué casos, por ejemplo? El Tribunal por mandato de la ley no puede actuar de oficio. Y desafortunadamente debo evidenciar que a diferencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal tiene una sola oficina en Quito y en total somos 80 funcionarios. No tenemos la capacidad operativa para hacer investigación de carácter pesquicial, no tenemos una fiscalía electoral, no tenemos investigadores. Esa es la razón por la que atendemos las causas sin la posibilidad de practicar prueba directamente. Esa es una de las falencias que deberían ser corregidas en este proceso. Creo que no vamos a tener los oídos en la legislatura para incluir todos los trámites y todas las propuestas que les hemos presentado. Pero esperemos que más allá de la definición de las infracciones y las nuevas formas de sanción, esa dosimetría que tiene que aplicarse y que no puede ser implementada por un nuevo reglamento, si se nos generen los paraguas suficientes para garantizar la práctica de la prueba y los derechos de las partes. Eso es fundamental. Por otro lado, esa falta de personal que usted señala requiere también de mayor presupuesto. ¿Se ha hecho una estimación de lo que necesitan para cumplir una función realmente importante en el proceso electoral? Esa es una forma de maltrato al tribunal que debe ser superada. Desafortunadamente, en el proceso electoral anterior, nuestro presupuesto, que en total, en periodo de elecciones, desde 3 millones 500 mil dólares, fue mermado en el 30% y se atentó al ejercicio de las funciones del tribunal en el mes pasado de marzo. Sí necesitamos que las autoridades económicas del Ministerio de Finanzas tengan en cuenta las necesidades operativas, tanto de recursos como de personal e infraestructura, que permitan que el tribunal ejerza su trabajo con absolutas garantías y con los niveles de calidad que necesitamos. Tenemos cinco jueces a nivel nacional, no puedo citar en el país teniendo cuatro citadores, tengo un solo auditorio y necesitamos despachar las causas en los escasos tiempos que prevé el Código Orgánico Electoral. ¿Y esos términos que prevé el Código Electoral son los que se pueden cambiar ahora en la reforma? Estamos trabajando en una propuesta en la Mesa de Justicia, hemos tenido la suerte de ser recibidos en varias oportunidades, hemos tenido también la oportunidad de conversar y dialogar sobre la aplicación de justicia en función de esos tiempos, parece que esa es una de las reformas que sí se van a tratar y ojalá tengan consenso. Aparte de que le deben restituir lo que le quitaron en el presupuesto, deberían también incrementárselo para poder cumplir sus funciones. Desde luego, señor periodista. Mire, nosotros tenemos en los actuales momentos 700 causas sobre gasto electoral. El día viernes nos acabaron de llegar solo de la provincia del Guaya 160 causas y el día de ayer fueron sorteadas 14 quejas en contra de varios de los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esas causas que ingresan para ser atendidas con la premura que los casos requieren, también necesitan que el tribunal cuente con los presupuestos, las herramientas del personal adecuado para poder hacerlo. No tenemos instalaciones propias, tiene que ser uno de los problemas a solucionar. Espero que las autoridades del gobierno, específicamente el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo, tengan la comprensión suficiente para permitirnos trabajar con las exigencias que los procesos electorales ameritan. El Tribunal Contencioso Electoral está listo para cumplir sus funciones. ¿Y esas causas que les han llegado son del anterior proceso, no son de este proceso, o el próximo, digamos? Las causas que nos llegaron por gasto electoral, que prácticamente son 900, se refieren al proceso electoral de marzo de este año. Las quejas que se han presentado en el Tribunal Contencioso Electoral se refieren a decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral por parte de algunos de sus consejeros, especialmente en el tema de Estados Unidos. Ahora, esas competencias nuevas deben ser armonizadas con las del CNE en lo referente al control de todo el proceso. ¿Es posible que en cada etapa queden cerradas las sanciones al momento que termine la etapa? Sí, la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, el pleno de esa institución de control orgánico operativo, conjuntamente con el pleno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, cuando preparamos la propuesta de manera conjunta, cada uno en sus áreas de especialidad, coordinamos las tareas de acción efectiva de las dos instituciones para no sólo diseñar un calendario electoral que permite el cumplimiento efectivo de las diferentes fases preclusivas del proceso electoral, sino también para garantizar que el trabajo de las dos instituciones no se cruce estirando términos para poder cumplir con aquellas fechas que son abismo, las de la posesión de las autoridades que en el caso de las próximas elecciones serán el 14 de mayo, el 19 de mayo y el 24 de mayo del 2021. El todo cambia, pero nada cambia. Es como el legado institucional de un correísmo sin correas y sus peones. ¿Hay voluntad política en las bancadas legislativas para una reforma verdadera, para avanzar en el proceso? En temas de carácter operativo es conocido que tienen algún tipo de discrepancias y problemas, pero todos los bloques políticos han coincidido en la necesidad de introducir el capítulo o las reformas necesarias para garantizar el procedimiento contencioso electoral. Todos los problemas que enfrenta la democracia, todos aquellos temas que resultan indispensables reformar en este proceso en la Asamblea Nacional, todos ellos terminan en la justicia electoral. Esa es la razón por la que el tribunal de manera comedida, respetuosa, consciente e insistente solicita que se nos proporcionen todos los recursos humanos, financieros y la infraestructura necesaria para que con el respaldo de la base legal que tiene que generarse en este proceso podamos cumplir nuestro trabajo con absoluta tranquilidad, imparcialidad, transparencia y garantía de los derechos de participación. Esa es nuestra misión. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contenso Electoral, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a ustedes, siempre. Este fin. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones. Se mantiene un paquete tributario del nuevo proyecto de urgencia económica, el impuesto a los consumos especiales en Internet por telefonía móvil. Manténgase en nuestra sintonía. El gobierno nacional espera recaudar unos 540 millones de dólares con el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Lo han llamado ahora el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a contacto directo. Buenos días, Estefi. Buenos días también. El nuevo documento tiene 50 artículos y reforma temas tributarios y de telecomunicaciones, ya no los 400 artículos como el que presentaron primero. En lo que respecta a telecomunicaciones, se mantiene el tema del ICE para el pospago de telefonía móvil. Sí, no son la mayoría, pero igual estamos hablando de qué, 5 millones de usuarios que se verían afectados con ese 10%. Bueno, respecto a las reformas que hemos propuesto en telecomunicaciones, son tres propuestas importantes, Estefi. Hay que tomar en cuenta la realidad que tiene ahorita el país. De las 1.024 parroquias que existen en el Ecuador, 392 no tienen ninguna conectividad, solo 164 parroquias tienen 4G y casi 400 parroquias tienen 2G y 3G. El presidente ha tomado una decisión histórica, que es conectar vidas, conectar territorios con Internet de alta velocidad a precios bajos. Sin duda, hay que un gravamen del 10% al ICE a telefonía pospago, que son cerca de 5 millones de abonados, y hay 11 millones de abonados que tienen prepago y no sufrirán un incremento en las tasas. Sin embargo, como gobierno hemos trabajado y el presidente nos ha ordenado una estrategia agresiva para reducir las tasas, perdón, las tarifas de los precios, sobre todo de las personas más desposeídas. Hemos hecho un gran esfuerzo, Estefi. Ahora, pero han dicho que la afectación no va a ser mayor porque el gobierno está trabajando, en lo que usted menciona, en abaratar esos planes, han hablado que sea de 5 a 7 dólares por mes menos en las tarifas, pero mientras eso se da, no es que no se sentirá el efecto. De hecho, escuchemos lo que dijo el representante de una de las operadoras. Esto no es correcto que solamente le cuesta a los clientes, también le cuesta a las empresas, porque hay clientes que no pueden pagar y deciden ir a un plan inferior, o deciden irse a un plan de prepago, por lo tanto también tiene un costo para las empresas. Entonces, es un tema de buscar un equilibrio. Quizás el equilibrio puede ser buscar que sea de carácter temporal, por dos años, por tres años. Pero una vez que lo pongan, digamos, ya difícilmente lo quitarán. Bueno, el equilibrio lo hemos buscado, Estefi. Mañana el presidente, un evento en una provincia de Rumipamba, aquí al norte, al sur de la ciudad, que es una zona rural, lanzaremos los precios bajos ya de las tarifas. Desde mañana, 392 parroquias del país tendrán internet más barato en tres etapas. En el mes de noviembre, de 22 dólares, bajará a 15 dólares. En el mes de diciembre, de 22 dólares, bajará a 11 dólares. Y en marzo del 2020, de 22 dólares, tendremos un internet inalámbrico a 9 dólares 50. Un internet con una velocidad importante para todos los hogares ecuatorianos. Cerca de 500 mil familias, 500 mil ecuatorianos se van a beneficiar. Mañana el presidente lanzará el internet móvil barato. Bajaremos de 17 dólares a 7 dólares. La actividad la hemos trabajado juntamente con las empresas o con las operadoras, que han visto la necesidad de buscar el equilibrio. Entonces, ahí hay casos en donde sí se va a bajar esa tarifa. Pero el plan con el proyecto inicial que habían planteado, hablaban de que las tarifas del servicio se puedan bajar en ciertos casos hasta en un 55%. Era un plan que era hasta febrero del 2020. Realmente, ok, sí, las zonas rurales del país deben tener prioridad, pero ¿qué tanto sigue en pie después para que se pueda cumplir en nivel general? Digo porque Ecuador, así como es de los países con menor penetración de internet, es de los que paga tarifas más altas. Entonces, por ahí deberían estar los compromisos con los usuarios. Perfectamente. Lo que usted dice es así. Justamente, eso es un parte, el segundo paquete de las reformas que hemos enviado. Ecuador es el país más caro luego de México en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de cero competitividad para el sector de telecomunicaciones. Por eso hemos enviado tres artículos importantes en esta reforma y que está hoy en manos de la Asamblea. Ha sido bien recibida la propuesta. Y es crear dos propuestas grandes. Primero, fomentar el devengamiento, como lo hace Chile, como lo hace Colombia, como lo hacen muchos países del mundo. ¿Qué significa esto? Que toda la inversión que pagan anualmente las empresas operadoras, que son cerca de 160 millones de dólares, tiene que reinvertirse al desarrollo de tecnología. Con eso puede abaratar los costos. Adicionalmente, este gobierno ha solicitado y ha pedido a las telefónicas que compartan su infraestructura. Con eso bajamos las tarifas de operación en cerca de un 50%. Y el presidente tomó una decisión histórica, que Selec, que tiene 5.800 kilómetros de fibra óptica, sea también un distribuidor de Internet. Eso nos permite también bajar aún más las tarifas. ¿Y qué porcentaje se les va a permitir de vengar? ¿Ese porcentaje, el que usted dice, se les va a permitir de vengar para que inviertan en qué porcentaje estamos hablando? ¿Del 80% que se planteaba? Estamos hablando de hasta un 80%, hasta un 80%. Hay que entender el dinamismo de las telecomunicaciones, Estefi. Tal vez nosotros en dos o tres años más logremos tener una cobertura 100% del país. Y ya a partir del cuarto año ya no será necesario un devengamiento, tal vez solo un 10%. Pero posiblemente, luego de ocho años, cuando ya hayamos avanzado el país en la penetración más profunda del 5G, necesitemos nuevamente invertir en infraestructura. Esto es muy cambiante y no podemos, y eso es lo que hemos hablado en la Asamblea, ahorita al lanzar un nuevo concurso de bandas que va a lanzar el gobierno el próximo año, que sea 20 años y que no tenga esta capacidad de devengamiento. Con eso los ecuatorianos podrán estar conectados. De las cifras que ustedes han presentado, solo 5 de cada 10 ecuatorianos tiene acceso a conectividad de alta velocidad 4G. Solo 4 de 10 ecuatorianos tiene internet en sus hogares y 4 de 10 tienen los teléfonos inteligentes. Pero entonces la propuesta ahora es, ok, crezcamos en esa línea también, les decimos a las operadoras, les vamos a reducir sus tarifas, es decir, las van a poder devengar con la inversión que hagan, que puedan pagar hasta el 80% del valor correspondiente de su tarifa por el uso del espectro por medio de esta inversión en estos proyectos, en infraestructura tecnológica. Lo cual es bueno, pero ahora, ¿cómo garantizar? Porque ahí está la diferencia, ese cumplimiento. Usted dice, bueno, estas son experiencias que han ocurrido también en nuestros países, pero la importancia es la calidad de esa inversión, porque no son montos menores. ¿Estamos hablando de cuántos? ¿700, 800 millones de dólares? Bueno, tenemos dos pagos, Estefi, que debe entender la ciudadanía que nos escucha. El primer pago es cuando yo le asigno a las telefónicas del espectro. El próximo año va a asignar dos nuevas bandas o tres bandas, aproximadamente entre 800 a 900 millones de dólares. Ese dinero lo va a recibir la caja fiscal. El primer pago será el próximo año y el segundo pago lo será el siguiente año, el 2022. Y tendrá un efectivo para el déficit fiscal que puede también balanzar a la economía del país. Adicionalmente, las operadoras pagan anualmente, por uso de ese espectro, cerca de 126 millones y pagan también un impuesto adicional por concentración de mercado, que es aproximadamente 34 millones. De ese monto, que hablamos de 150 millones de dólares, se podrá devengar hasta el 80% anual, lo cual es prudente. En cuatro o cinco años podremos tener conectado al país 100%. Podremos hablar de que todos los centros de salud tendrán conectividad, todas las escuelas públicas tendrán conectividad y todas las carreteras tendrán conectividad, Estefi. Con eso, Ecuador va a avanzar hacia la telemedicina. Vamos a ir hacia la educación virtual y vamos a tener una población conectada con tecnología de alta velocidad. Y sobre el 12% del IVA, los servicios digitales, ¿qué han avanzado sobre eso? Eso sería para plataformas digitales que generan transacciones de usuarios que están en Ecuador, pero lo pagan en Estados Unidos o en el exterior. Por ejemplo, Netflix tiene 400 mil clientes en Ecuador. ¿Ese sería un ejemplo? Amazon, Spotify, ¿de qué estamos hablando? ¿Han mantenido ustedes conversaciones con esas empresas para que no se vea trasladado finalmente al consumidor todo? Bueno, hemos generado las conversaciones. Obviamente, como usted puso el caso, Netflix tiene 400 mil clientes en el país y no paga un solo centavo de impuestos. Todo ese dinero se va afuera. Con Netflix hemos conversado para posiblemente... Son compras en el exterior, ¿no? Son compras en el exterior. Sí, pero es un servicio que lo consumimos los ecuatorianos, lo pagamos los ecuatorianos, es dinero de los ecuatorianos y no se queda en el país. Entonces, es necesario que la competencia genere ese equilibrio. Si hay aquí dos más o tres más operadoras de streaming, por ejemplo, CNT, tiene también una plataforma streaming, tendrá que ser más competitivo, bajar los costos. Y yo como ciudadano escojo, o compro este de 12 dólares o compro este de 8 dólares. Pero tenemos que generar una competencia igualitaria. Aquí en el país existen muchas cableras que dan cable por satélite. Ellos pagan impuesto a la renta, ellos pagan impuesto a las ventas, y ellos pagan impuestos que se existe operar en el país. Lo hemos acordado con ellos, por ejemplo, Uber. Uber no va a pagar por el contenido, sino por el servicio del transporte, de la comida o ciertos procesos que se vayan dando en esta cadena de servicio. Tenemos que lograr, y con eso no es recoger mucho dinero para la caja fiscal, simplemente es generar una competencia igualitaria entre productos nacionales y servicios internacionales. Ahora, las empresas de telecomunicaciones, hablando de ello, es cierto que no son empresas, no son ONG, son empresas que hacen un negocio, pero en sectores estratégicos supone también millonarias inversiones. Entonces, buscan recuperar a veces en un menor tiempo, y eso le da un costo al consumidor o al usuario. Ahora plantean esto del título habilitante de otorgamiento del espectro, que se amplíe de 15 a 20 años. También que quienes ofrezcan estas mayores coberturas, más líneas telefónicas, ok, no paguen más impuestos, pero esto se debería haber traducido a que con esta mayor estabilidad para recuperar su inversión, signifique mejores beneficios para los usuarios. Me refiero a que no vayan a querer devengar todavía en menos años. Totalmente, Estefi, son dos reformas adicionales. Primero, el tiempo. En Ecuador son 15 años, en Europa son 25 años, en Chile son 20 años, en Colombia son 20 años, en Estados Unidos son 25 años. Nos hemos puesto en el marco del mercado mundial, que los títulos habilitantes tengan una duración de 20 años. Y tercero, que el costo del espectro, es decir, la valoración del espectro soberano ecuatoriano, por donde confluyen las telecomunicaciones, esté valorado con parámetros internacionales, no solo locales, es decir, el precio de barril que cuesta tanto en Ecuador como en Estados Unidos, en Europa, tiene un mismo costo. Nosotros estamos dándole el mismo costo al espectro ecuatoriano. Con eso nos permite ser un mercado más competitivo en telecomunicaciones. Y estamos haciendo ciertas reformas para que esto finalmente, Estefi, se traduzca en beneficios, en menos precios al bolsillo de los ecuatorianos, en mejor calidad del servicio a los ecuatorianos y en mejor conectividad. Si logramos ser un sector competitivo, ahora sí podemos exigir que haya calidad, que haya buenos precios y que haya conectividad para todos los ecuatorianos. Y este primer gran esfuerzo, Estefi, va sin duda para los que menos tienen. Los que podemos pagar un impuesto del 10% por tener un prepago de 40 o 50 dólares, lo podemos hacer, pero hay ecuatorianos que ni siquiera tienen acceso a conectividad. Y a ellos les estamos bajando las tarifas y a ellos no les estamos grabando con un solo centavo de impuesto. Las observaciones del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi. Buenos días. Buen día. 7 con 30 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Patricio Larcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y la posición ante el paquete tributario del proyecto urgente. En pocos minutos regresamos con eso. No se vaya. El nuevo proyecto de ley de urgencia económica contiene un paquete tributario de 600 millones de dólares, inferior en 100 millones al proyecto que otro le he rechazado. Su pago corresponde en la mitad a los grandes contribuyentes. Acerca del señalamiento del presidente sobre que los que más ganan, más pagan, la asambleísta de la Alianza País, Ana Belén Marín, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, indicó lo siguiente. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque que nosotros dentro de la Asamblea Nacional tenemos que dar es que realmente vaya a generar un impacto. ¿Ese impacto en qué? Un objetivo de una ley económica urgente es recaudar. La forma de recaudar en este proyecto está alineado principalmente a tres ejes. El primero, a través de los dividendos. El segundo, también, que está alineado a un tema de aporte por parte del sector que más tiene, que el que más tiene más pague. Y también otros espacios adicionales en cuanto a la eliminación, por ejemplo, o a que sea opcional el anticipo del impuesto a la renta. La recaudación objetivo de esta ley es de 620 millones para el 2020 y de 647 millones para el año 2021. Es evidente que la brecha fiscal que se tiene en este momento, que superan los 7 mil millones de dólares, posiblemente no se alcance con todo el tema tributario. Patricio Larcón, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. ¿Está de acuerdo con este enfoque? Mire, Alfredo, yo creo que debemos cuestionarnos cuál es el afán de la ley. Con un presupuesto de alrededor de 35 mil 500 millones de dólares, ¿en cuánto pueden ayudar 600 millones de dólares? ¿Qué le quitan competitividad al sector productivo? ¿Qué le quitan, ciertamente, poder adquisitivo al ciudadano? Entonces, ¿debemos ya empezar a atacar los problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana o vamos a tratar de compensar un déficit que no es menor, ciertamente afectando al sector productivo? Y mire, yo no sé cómo va a ayudar a que salgan adelante los más pobres con impuestos de consumo especial a los programas pospados. El asunto es que está claro que cubrir el déficit es pagar la factura de la farra correísta. Según el proyecto, se paga mitad, mitad, entre ciudadanía y grandes contribuyentes. ¿Tiene una fórmula más equitativa? Pero, por supuesto, mire, fuera de que cobrar más dividendos a empresas extranjeras no va a ayudar a atraer inversión, no va a ayudar a generar fuentes de trabajo. Cobrar ICES no va a ayudar a mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Cobrar impuestos a las ventas, a las empresas que pierden dinero, tampoco vayan a ayudar a que estos negocios crezcan y a que puedan generar más fuentes de trabajo. Y fuera de eso, Alfredo, existen algunas otras alternativas para resolver el problema de los ingresos del gobierno y de los gastos que tiene el gobierno. Anteriormente, y en el debate y el diálogo han participado todos los sectores. Han acordado que el objetivo del proyecto sea exclusivamente tributario y con tributos solo se paga una parte del déficit, la otra parte con deuda y esta también con impuestos. Y la deuda sería más costosa si no se asegura la capacidad de pago del Ecuador ante el mercado y el fondo monetario. ¿Qué falta en el proyecto? ¿Cuál es la cuota del gobierno? Mire, en general yo creo que es un proyecto recaudatorio, tiene aspectos positivos en el anticipo del impuesto a la renta, las retenciones para algunos contribuyentes, el droga que en general se devuelve al sector exportador. Sin embargo, tratar de recaudar más por medio del ciudadano del sector productivo no es lo adecuado, porque el gobierno también tiene que hacer su tarea, estimado Alfredo. Nosotros hemos hecho propuestas, porque el problema en este Ecuador no es que las grandes empresas no pagan impuestos, no es que muchos contribuyentes que ganan dinero no pagan impuestos. Controlar a los grandes no es el problema. Se debe ampliar la base, se debe trabajar en una simplificación de impuestos para que una gran cantidad de compañías puedan pagar impuestos. Mire, se debe incrementar la deducibilidad para la clase media, para que se pueda consumir más. Y el proyecto de ley se llama de simplificación. Es decir, que no se simplifica. Pero no se está simplificando, porque usted está atacando retenciones, por un lado, está trabajando en un RICE, pero para las empresas que facturan hasta 25 mil dólares mensuales. Esto lo tiene que subir, o sea, tiene que tratar de simplificar los impuestos para personas naturales que ganan más y para empresas que facturan más. Además de eso, el gobierno tiene otras alternativas, Alfredo. Mire, no es posible que no se haya trabajado en mejorar la productividad del sector petrolero. No es posible que no se haya trabajado en la tecnología adecuada para poder focalizar los subsidios. No es posible que no se haya trabajado en la delegación de la administración privada, que está permitida por el COPSI, en empresas ineficientes, como Petro Amazonas, como Petro Ecuador. No es posible que no se trabaje en la monetización de ciertos activos. Hasta el momento, el único resultado de las asociaciones públicos privadas es la inversión en el puerto de Pozorra, que el Congreto Correa. Las exenciones tributarias a nuevas inversiones que se aprobaron hace año y medio tampoco dan resultados. En la proforma cotidiano se prevé un cimiento congelado. Lo único que funciona es endeudarse. ¿Hasta cuándo? Es que, mire, no se está haciendo el trabajo para poder monetizar activos, para cerrar las empresas públicas, por darles ciertos ejemplos, que no generan ingresos, que más allá de no generar ingresos, pierden dinero, Alfredo. Mire, usted mencionó las alias públicas privadas. ¿Qué se ha logrado en este momento? El dragado de Guayaquil, la alias pública-privada que usted mencionó en Pozorra. Pero nada más. Tiene que existir un esfuerzo mayor por parte del gobierno. Además que tampoco se ha bajado el gasto, porque no se ha trabajado en eliminar la duplicidad de funciones dentro de las instituciones del Estado. No se ha trabajado en realmente revisar cuál es la estructura ideal del gobierno. ¿Cuántos funcionarios necesita el gobierno? Además, Alfredo, tampoco se trabaja en acuerdos, porque todos estamos de acuerdo que hay que llegar a ciertos acuerdos. Mire, en la focalización por medio de la tecnología deberíamos llegar a un acuerdo con los indígenas. En tratar de trabajar en temas laborales, reformas estructurales, deberíamos trabajar con el sector de los trabajadores. El gobierno debería hacer un compromiso real de bajar el gasto. No es posible que siga presentando un presupuesto general del Estado, que incluyendo la compra de derivados de petróleo, sume a 35 mil 500 millones de dólares. Y una vez que todos hagan el esfuerzo, entonces, si es que es necesario, está bien, pues. Tenemos que poner el hombro fuera de que nosotros siempre hemos estado en contra de subir impuestos. Venimos reclamando una excesiva carga fiscal y tributario desde el gobierno anterior. ¿A cuenta de qué vamos a estar de acuerdo en este momento en subir impuestos, Alfredo? Patricio López, como presidente del Comité Empresarial, gracias por participar en Contacto Directo. Ya regresamos. Gracias, Alfredo.